Joder, que incómodos son los cascos, la Virgen. Uh, sale aquí, sale aquí, sale aquí. Fue por tu vida, Frobie. A este le han dejado tiritando. Joder, que mío que estoy, la Virgen. Uh, pa. Uh, pa. Uh, pa. Joder, no sé cómo se cura la gente. Corre. Corre, corre, corre. Que no, no, no sé qué botón hay que apretar para curar a la gente. Joder, y yo dando golpes como si estuviera jugando al Left 4 Dead. Una granada. Joder. Hostias, hostias putas. Joder. Con el 4 lo hice. Sí, pero luego no sé cuál es la tecla secundaria esa. A ver. A ver. Rako se ha... Oplavado. ¿Cuál era, cuál era? Alternate. Alternate este. Se puede poner. Si es que no... Sí, ese es el... Joder, este no es. Este no es. Este no es. Mierda, 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 mierda. Mierda. Y cuántas está tiritando. No, por problema, mierda. Es que yo que me dejé 50, para comprarme la... la Volt. Rako, venga, tanto Rako. Corre, 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 Corre. Yo 50, tío. Mierda, 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 mierda. ¡Mierma, mierma, mierma, mierma! ¡Mierma, mierma, mierma! ¡Gracias! Me ha quedado sin malo todo esta culpa, eh. ¡Bueno, bueno, bueno! Es que la iglesia de aquí no hay nadie, ¿eh? Pero fuera. Dentro dan baños. ¡Gracias! ¡Hostia, qué susto me ha dado! Bueno, estos... Están muy lejos, como para gastar balas. ¡Hostias, es que hay una buena acumulación! ¡Guau, qué tiro más bueno ese! Joder, no dejo ninguno. Una granadita. No ha servido para nada, pero bueno. Lo que cuento es la intención. Eso siempre. ¡Uy, va! Hostia, qué rápido cargo, ¿no? ¿Dónde vas? ¡Pa, pa, 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 pa! Ahora me quedo esta munición de aquí. Le pongo el cuchillo. ¡Madre mía! A ver, tanto a Left 4 Dead y se me ha olvidado jugar a esto. A mí me pasa que me pongo a dar como golpes, a ver, para alejar a los zombies y no funciona. No, no me da. ¡Vale, lo que sea! ¡Vale, lo que sea! ¿Quién necesitaba el dinero? Gracias.